Los esposos Melara llegaron al megacentro de vacunación del Hospital El Salvador a aplicarse la cuarta dosis. Explican que querían conocer el establecimiento con mayor capacidad para inmunizar a la población. Entonces me siento muy contento y para mí es un sueño porque tal vez ya no vamos a gozar nosotros muchas cosas por nuestras edades, pero esto va a quedar para las nuevas generaciones, como dice nuestro presidente Nayib Bukele. Ya la edad de nosotros pues tenemos que cuidarnos y ser, no tal vez los primeros en venir, pero aquí estamos. En el país la vacunación también está habilitada para extranjeros, como es el caso de Lenny González, quien ve a El Salvador como un ejemplo en el sistema de inmunización. Pero todos los países deberían de tener implementado un sistema como este para asegurarse que las personas se vacunan y salvaguardar el bienestar público. La vacunación se mantendrá habilitada en todos los centros y esto representa un beneficio para quienes por sus ocupaciones no pueden ir en tiempo regular. Este día vimos la oportunidad y nos venimos, porque yo creo que hay muchas personas, al igual que nosotros, que las clases no se lo permiten. Entonces es un beneficio que ahorita haya vacunación. Miles de salvadoreños se han aplicado el fármaco en este megacentro, logrando así garantizar la salud de la población y convirtiéndose en un referente del buen manejo de la pandemia. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.